hola bienvenidos a mi canal mi nombre es y en esta oportunidad les voy a enseñar los materiales que siempre utilizo que siempre tengo en la mano para coser a la hora de coser que este muchísimas gracias a todos por suscribirse por sus comentarios no olviden dejarme una manito arriba un lindo comentario si les gustó este vídeo tutorial y nos vemos continúen viendo el vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial espero que les guste materiales que siempre utilizo que siempre tengo en la mano es mi centímetro que está un poquito ya feito pero siempre tengo mi centímetro tengo mi tijera esta tijera solamente para cortar tela no lo utilizo para cortar papel no hagan eso porque se da en su tijera tengo un alfiletero a la mano en donde bueno tengo alfileres tengo algunas agujas para coser a mano algunas agujas doble agujas que muy pronto no le voy a subir el vídeo de cómo las utilizo tengo esto que trajo la máquina coser que es para quitar algunas pelusas un descocedor de tela siempre la mano de verdad que este es una herramienta que la necesitan porque si sobre todo consta aprendiendo que te equivocas en la costura o qué cosa es una parte con con la que no debería esta herramienta te va a ayudar muchísimo supongamos que bueno quiero descocer esta costura lo que vamos a hacer es que esta herramienta lo vamos a colocar a introducir pues en en una de las costuras y de verdad que facilita mucho pues a la hora de que queramos descocer una pieza ok como pueden ver él tiene como especie de una agujita súper chiquito y esto nos facilita bastante a la hora de escocer así que bueno es una de las de las herramientas que no pueden faltar tengo un corte hilacha que nos permite cortar esos pequeños hilitos que quedan para un mejor acabado un corte limpio rápido y preciso que esos pequeños hilitos que nos quedan la verdad que están para mí no es una herramienta esencial pero si es buena tenerla y muchos carretes porque van a estar necesitando para no estar cambiando tanto el hilo y tener de varios colores y estas son todas las herramientas que siempre tengo que tener a la mano a la hora de coser déjame en los comentarios que otra herramienta crees que me faltó mencionar nos vemos en un próximo vídeo